Nada más. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con Ticomán, contando del 1 al 10, de forma cómica. ¡YES! ¡ADIÓN! Yo, 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 yo. ¿Y un? A ver, Ticomán, hoy sí no entendí qué era esta onda. Ah, son 10 fotos random que encontré por internet. Y lo que tienen en común es que estaban en tu computadora. ¡Puta! Eso es riesgoso. ¿Múltiples versiones de un mismo personaje? No. Fíjate que son frases temáticas. Nada que me explico. O emblemáticas, si quieren, de diferentes series Geek. Que son como que, sí, frases icónicas que resumen un poco el tema de la serie, digamos. Entonces, la número uno, Star Wars, The Clone Wars. Y también incluíamos un poquito a Bad Batch. Porque ellos ocupaban bastante la frase de... Los buenos soldados siguen órdenes. Good soldiers follow orders. Entonces, los clones estaban así que no, que los soldados... Hasta que les llega la orden 66. O sea, que eso fue como que un... Un algo premonitorio que te daba así como que... Van a seguir órdenes hasta que hagan algo horrible. Y en el caso de Bad Batch, el que más repetía esa frase era Echo. Que fue el que al final no se quiso ir con los Bad Batch, así desertando a su fuerza. Sino que él fue el que se quedó y quedó leal al Imperio. Espérate que... No. Sí. El que quedó leal al Imperio fue Crosshair. Ah, Crosshair. Sí, sorry, sorry. Estaba igual que vos. En la misma sintonía. Porque me había confundido con Crosshair. Es que como se parecen tanto. La orden 66, ¿cuándo fue la primera vez que la hacen pública? Ah, lo vamos a saber. En el 2003. En el episodio 3. La número 2. En la serie anime, el Mobile Suit Gundam, la Bruja de Mercurio. Es la que estoy viendo. Está la Zuleta Mercury, que es la protagonista. Que es una frase... Puta, me estoy desesperado. Que dice, si corres ganas una. Si te mueves para adelante, ganas dos. Y la Mara, va, ¿qué estás hablando? Entonces ahí me lo explican de que si huyes de una pelea, ganas algo que es no perder la pelea. Pero si te echas para adelante, puedes perder, pero ganas la experiencia de la derrota. ¡Ay, Rodrigo García, gracias! Un saludo para Rafaela, que es geeka y muy cool. Así que saludos especiales a Rafaela. A Rodrigo y a Rafaela, gracias. Esa es la frase icónica de Gundam. Rafaela. Rafaela es lo máximo. Entonces, cabal, de que si te echas para adelante, entonces ganas más de lo que seas si corres. No perdés realmente, pero tampoco ganas nada. O sea, como quien dice, traducción, cerra los ojos y quédate para adelante. ¡Jesus, take the wheel! ¡Gebus, ayúdame! En la playa son las huellas de Jesus. ¡Qué chinea! Deja ver, deja ver, deja ver. La número tres. Mr. Miracle. El cómic deprimente y que me cayó mal. Que cada rato repetían la frase, Dark Side Is. Que hasta el mismo Mr. Miracle, en esa página que está ahí en la imagen, dice ¿Qué significa? Nadie sabe. Yo creo que solo piensan que se oye cool, pero no significa nada. Pero, sí, es Dark Side Is. Tiene que ver con, bueno, todo el tema de Dark Side, que es la ecuación de antivida, que es, y al mismo, paralelo con la depresión de Mr. Miracle, que en esta serie se trata de suicidar, y al parecer sí se suicida. Bueno, ya queda rato, Dark Side Is, Dark Side Is. Pero, ¿bajo qué contexto lo decían? De repente aparecía, tipo ahí están hablando, están acostados. O sea, no es que ella le diga algo y ya le conteste en Dark Side Is, por ejemplo. La narración es la que te decía. O sea, ¿no te lo explican? No sé, Julio. Mira, no, al final lo tratan de explicar. Uy, lástima, aquí se lo iba a explicar, Julio Marapel. Si nos donan otros 50, tal vez lo dejamos que lo explique. El número 4. No, 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 mejor no lo donen ahorita. Nos pueden desmardar después. El número 4, Watchmen. ¿Quién vigila a los Watchmen? Who watches the Watchmen? Que es visible en muchos paneles, como grafitis y cosas así, a través de toda la serie. Bueno, este tiene varios significados. Uno es que dentro de la serie es la frase que dice el público cuando están todos enojados por la existencia de vigilantes enmascarados. Porque dice, bueno, estos no dependen de ninguna fuerza policial. No los queremos. No hay control ahí. Pero Alan Moore, en una entrevista, dijo que había otro significado. De que, ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, como quien dice, ¿quién los cuida a ellos? Entonces, cabal, ves a todos los vigilantes enmascarados, todos con problemas mentales, todos hechos mierda, y no hay nadie que se preocupe por ellos, digamos. Entonces, ese era como que el segundo significado que él tenía. Sí, ¿qué más? Eso era. All right. All right. Por ahí. Estaba preguntando que si a vos te gustó Mr. Miracle. No, no. Joder. No, no mucho. Esa no. Ah, pues tampoco. Una mierda. Una. Deja a ver, la número cinco del manga Slam Dunk, que hay una que repiten bastante, dicen, porque no lo he leído, que el que controla el rebote controla el juego. Pero, entonces, el héroe del manga es un novato que tiene potencial defensivo. Es que no, da mi chance ahorita para explicarlo. Es que mira. Primero para leerlo. Si se trata de básquetbol femenino, quien controla el rebote, controla el juego. Va a decir un buen brasierro. Un buen sports bar. Y hasta el árbitro. No. Bueno, a ver, hoy vas con tu versión. No, yo creo que te explica muy bien. Toma, mejor que eso. Y el que controla la bola después de un rebote es... Pero estaba diciendo que el personaje era un rookie. Que tiene potencial para rebond. Ah, ya. Entonces, ese es su estilo. Es un roadman. Un Dennis Rodman. Está bien. Ok. Así que lo ganaron. Póngalos. O sea, se viste como mujer y pelo rubio. Pero controla el rebote y por eso ganaban los Spurs. Y los Spurs. Estuvo en los Spurs después. Wow. ¿Sí? Cuando ganó la... Ganó a mí. Sí, sí. Va a a a. Next. ¿Fue después? Ah. Fue Pistons, Bulls y Spurs. Ok. Bueno, el número 6. Lilo y Stitch. La frase Ohana significa familia. Familia significa que nadie lo dejan atrás. O es olvidado. Entonces, eso pues poco a poco también es lo que aprende Stitch. Stitch es el... Cabalba. El perro. El perro. De seis brazos. El perro azul. Porque al inicio él... O sea, está escondido con esta familia y no tiene ningún apego con ellos. Pero después como que se va agarrando cariño y se hace Ohana. Se hace familia. Es su... El arco de él. Entonces, esta frase Cabal define ese arco. Pero ahí sí... Sí se le siente bastante sentido esa... Sí, es que esa Cabal... Te resume la película. Esta película salió así de la nada y fue buena. A mí me súper gustó. Fue muy buena. Y a esta no le han hecho live action. Que ya creo que lo anunciaron. Ya lo anunciaron. Y ya vieron el casting de la Lilo. Y el de Stitch, ¿no? No. Andy Serkis. Ah, sí. Él hace todo lo que sea CG. El número siete... El mismo Grogu va a hacer... Número siete. Hot Fuzz. The greater good. The greater good. The greater good. Y pero había que responderlo. Sí. The greater good. Shut up. The greater good. The greater good. No, cállese. Pero yo sentía que hasta bajaban así la barbilla. The greater good. The greater good. Y hasta... Y hasta también pasaban... Ah, tú. Bueno, muy bien. Buenísimo, muy bien. Pero cabales, te resume la motivación de los malos. O sea, que realmente ellos estaban haciendo un montón de crímenes, supuestamente, para el beneficio de su aldea. Pero era un beneficio bien mundano. A lo que llegaban, como... Y el hecho de que todos los decían como que era culto. O sea, porque habían estudiado muchos. Te daba así como que la mentalidad de que están dispuestas a descender a asesinatos por cosas bien... Que no, que las plantas de esto no las podaba todos los fines de semana. Dicen que... Ah, Toretto se inspiró en Lilo y Stitch. Ahí empezó. Si tuvieran carro el Stitch, ah, fuera. Todo un Toretto. La número 8. Jurassic Park. La frase de Life Finds a Way. Bueno, no la dice mucho. No. O sea, es bien icónica, pero... Repite como dos veces, nada más. En la película de Jurassic Park, lo dice Malcolm y después la repite el arqueólogo. Ah, porque así como... Eso lo sentí como que... Mira, aquello que digo aquí, le voy a poner la foto así que parece todo... No demasiado, pero no se iban a... Te diría la luz, él resplandó. Eso no es porque tiene un foco atrás, sino que así es. Así es, así es. Él así es. Pues sí, yo siento que ahí la dijo él una vez y después cuando la repiten es como que... Sí, aquel tenía razón, ¿verdad? Sí, tenía razón. Pero también en la... Creo que en la Jurassic World la dicen también. Sí, la dicen. También la repiten bastante. Y cabal, todas las películas son esas de que el problema es querer controlar estas criaturas enormes y nunca resulta. Siempre se les sale. Y no aprenden. No aprenden. ¿Cuántas películas llevan? Miren, pónganle así un búnker de concreto de este tamaño y pónganle webcam para que la madre vea de ahí, ¿no? Que no haya forma de salir. Y cámbiale siente y ya está el usuario abajo en la web. Con una fotocopia de poner la imagen. ¿Qué él dibujó? Ajá, con las manitas. La número nueve. No va a ser mierda, cabrón, de cuando revío. La número nueve. Westworld, que tiene la frase Shakespeareana. Estos deleites violentos tienen fines violentos. De veras. Y eso fue la primera. The violent... These violent delights are violent ends. No sé si la repiten en las siguientes temporadas. Creo que... O ya le vale ver. Estaba tan clavado tratando de entender el despier. Que no te quedaste el diálogo. Entonces, el... Que tengo que ver esta. Esta, la primera temporada otra vez. Para mí... No sé dónde la vas a ver, pero... Sí, porque Max ya la quitó. Ya la quitó. Bueno, la cosa es que la frase es... Te dice que es lo que está pasando con los hosts. De que estos criaturas artificiales que... Que toda la mara solo abusa, las viola, los mata. Solo para matar, es especial. De repente salen de su... O sea, adquieren conciencia y... Y bueno... A esto vinieron, ¿verdad? Y lo otro es que también la frase en sí... Es la que así activaba la desprogramación de los... Porque se le dicen a Dolores y de repente ya... Se suelta. Y la número 10... Expedientes X... Que lo dejé de último porque tiene varias. Tiene... La verdad está afuera... Quiero creer... I want to believe... Y trust no one... Y otro montón más. Nice. Entonces, muchas de esas no se... No la dicen mucho. La de trust no one es así, varias veces sé que la dicen. I want to believe es la del póster que tiene Mulder en su oficina. Aunque casi esa nunca la dicen los personajes. Y la de truth is out there, no recuerdo si la... Era un... O sea, en la presentación, en los créditos aparecía... Lo escribían, pero no lo decían ellos. Casi nunca. Yo que esa serie no... No, pero... No la... No la vi. Eh, bueno. Pero... Yo era fanático así a... A la muerte. Yo era fanático de todo lo que no era de los episodios que llevaban continuidad. Porque ahí es donde se... Se complicaba un tipo Lost. Hay que tirar un misterio tras misterio y después... Ahí quedaba. Al final era como que... Bueno, ¿y cómo resolver? ¿Cómo amarramos todo este verga que hicimos? Que nunca lo resolví. Nunca lo amarró. ¿Y esto? Ah, ya son diez. ¿Y Hakuna Matata? Ah, Hakuna Totata. Y... Y... Solo hay diez, hombre. No, hombre. ¿Y cómo? ¿La de Star Wars? ¿La de...? I have a bad feeling about this. This is the way. This is the way. Yeah, I have a bad feeling about this a cada rato, ¿verdad? Creo que en todas las películas... En todas las películas y en los shows... No lo repite, pero es más icónica. It's a trap. It's a trap. It's a trap. Bueno.